¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Hubo importantes novedades en el caso Penadell. Ya vamos a estar con esto. 19 allanamientos simultáneos en una capital departamental no es común. En Salto, donde se produjo, no es común, pero lamentablemente es cada vez más habitual. Exacto. Es decir, allanamientos simultáneos que ya veremos qué consecuencias, qué secuelas trajeron. Tendremos novedades con nuestro corresponsal a propósito del tema, pero antes les presentamos los principales títulos del día de hoy. Cinco personas, entre ellas varios policías involucrados en el caso Penadell se fueron imputadas a través de un proceso abreviado, Móvil en Vivo. El director de la consultora Factum nos presenta una nueva encuesta de qué partido político será el próximo presidente de la República. La Intendencia de Montevideo reforzó las guardias y los servicios en el sistema de recolección de residuos de cara a Nochebuena y Navidad. 19 personas fueron detenidas en Salto en el marco de 26 allanamientos en simultáneo. El fiscal de corte, Juan Gómez, recibió a una delegación de la Federación Nacional de Profesores, la FENAPES, luego de que robaran en la casa del presidente del sindicato. Se conocieron los cruces de los equipos uruguayos en las Copas Internacionales, el análisis de Juan Carlos Yelza. Vamos a otros temas, la terminal Río Branco, la terminal Baltasar Brun contará con pantallas para informar sobre salidas y horarios de los diferentes servicios urbanos, informó José Lornández, coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. También contará con acceso a Wi-Fi gratuito para todos los usuarios. Estas mejoras se sumarán a la Policlínica de Atención de Urgencias las 24 horas y a la vigilancia por parte de la Guardia Republicana implementadas desde el año pasado. El presidente Luis Lacalle Pou llegó a la base Artigas de la Antártida. El avión Hércules partió desde Montevideo, en realidad desde Canelones, sobre la hora 10 y el trayecto hasta llegar a destino tuvo una duración de 7 horas. El presidente viajó acompañado por sus 3 hijos, el ministro de Defensa Javier García, los comandantes del Ejército Mario Esteban Ezi de la Fuerza Aérea Luis de León y también el intendente de Paysandú, Nicolás Oliveira. En un principio el viaje estaba previsto para el pasado lunes, pero por razones climáticas o meteorológicas, mejor dicho, se suspendió. En cuanto al retorno, está previsto que vuelvan a Montevideo mañana sobre la noche, si las condiciones meteorológicas lo permiten.